Esta semana en Reporte 49, los retos de crecimiento y problemas de urbanización como los altos niveles de contaminación, además de las enfermedades que se pueden desarrollar con el problema de la contaminación, es lo que se busca resolver en la ecozona de Cuernavaca, tema del que platicamos con Elizabeth Anaya, comisionada presidenta para el desarrollo de la estructura de Morelos y Julieta Leo del Centro Mario Molina en Reporte 49, jueves 21 horas, viernes 8 horas, sábado 20, 30 horas, canal 49, el canal de Morelos